Cuba Información Este viernes, 12 de junio, ha dado comienzo el decimotercer encuentro de solidaridad con Cuba del Estado Español en la ciudad de Zaragoza. Un encuentro al que se han inscrito 182 militantes de 46 organizaciones de solidaridad. Todos los colectivos de solidaridad del Estado Español y una delegación cubana, por supuesto, nos hemos juntado en este encuentro. Realmente exitoso de momento de participación, tenemos en torno a 180 personas la sala repleta y para seguir debatiendo, escuchando ponencias, articulando el trabajo de solidaridad de las redes que nos ponemos en el Estado y renovando ese compromiso con la Revolución Cubana. Con toda la solidaridad que somos capaces de aportar y seguir contribuyendo a que el pueblo cubano siga en su revolución, es algo que nos parece muy importante, es algo que hemos tenido en el espíritu de trabajo durante estos tres años y esperamos que sea un éxito como han sido los otros encuentros que se han celebrado anteriormente. Han sido invitadas varias personalidades llegadas de Cuba. El héroe, Fernando González, uno de los cinco cubanos que estuvieron injustamente presos en Estados Unidos. El asesor del Consejo de Estado y exministro de Cultura, Abel Prieto. El exministro de Economía de Cuba, José Luis Rodríguez. La directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana, María Isabel Domínguez. Y el vicepresidente primero del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Helio Gámez. Estamos aquí porque es imprescindible, es necesario una vez más reafirmar la solidaridad con la Revolución Cubana en un momento complicado, de encrucijada política, en el que necesita más apoyo que nunca. Aunque pueda parecer lo contrario, ahora las dificultades van a ser otras, los retos van a ser igualmente difíciles si no más, aunque en un nuevo contexto parece que quede cierta distensión, cierto deshielo. A veces a algunas personas les dan la impresión como que se ha resuelto el problema en lo absoluto. La principal arma imperial no son los drones, la principal arma tiene que ver con lo mediático. Hay un intento de organizar lo que se pudiera llamar, recordando la historia, una contrarreforma en América Latina. Una ofensiva de restauración neoliberal. Y vamos a necesitarlos a ustedes, ustedes siempre han sido una lealtad admirable. El encuentro definirá las estrategias políticas y de comunicación del movimiento de solidaridad con Cuba para los dos próximos años, con una incidencia clara en la lucha contra la guerra informativa que sufre Cuba y en la batalla por el fin del bloqueo de Estados Unidos. Este encuentro de solidaridad culminará este domingo, día 14 de junio, con la intervención del embajador de Cuba ante el Reino de España, Eugenio Martínez.